Ana Lucía Flores Schwarzberg, directora y coordinadora de programas en el Bazar Solidario en Ciudad Obregón, rindió su informe de actividades del ejercicio 2017 y declaró que se beneficiaron varias personas del municipio de Cajeme que lograron salir adelante. Informó que el Bazar Solidario tiene el propósito de impulsar y promover el trabajo de personas e instituciones que realizan acciones a favor de la sociedad. Tenemos 40 familias beneficiadas que fueron apoyadas con un paquete de incendio, tenemos 513 familias que están participando en el ecotrueque que tienen acceso a alimentación con el reciclado. Te puedo hablar más o menos un número de 7 mil personas que han recibido donaciones de ropa durante el año. Entonces te puedo decir también que tenemos alrededor de 3 mil niños más o menos capacitados en prevención de incendio. Las familias beneficiadas son tanto del casco urbano como del área rural. Bazar Solidario apoya a las personas más necesitadas y con su labor altruista, este año 2018 esperan superar la meta del año pasado. Invitamos a que más gente se sume a ser nuestros voluntarios, a que más gente sepa que los donativos que entregan aquí en el Bazar, tanto en especie como en efectivo, llegan a las personas que realmente lo necesitan. Entonces estamos con todas las pilas bien cargadas y bien puestas para seguir trabajando. Imágenes y edición de Arturo Campos. Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.